Bueno, el Papa muchas veces habla de la familia y atención a las suegras porque vamos a hablar de ese tema, Javier. ¿Qué dijo el Papa de las suegras? Ay, ay, ay. Bueno, el Papa quería derribar un prejuicio y no hizo más que confirmarlo. Lo que pareció un homenaje al maravilloso, si te acordaras, Juan Verdaguer, maravilloso humorista que tenía todo un repertorio de chistes sobre las suegras. Bueno, ya pasó el tiempo y muchos nos hemos deconstruido. El Papa parece que no. Que porten avanti la suave calla con felicidad. Y sí, si han o cualquier defecto, que se corregan, ¿no? Aunque a vos, soceres, vi dico, estétate atentos con la lengua, ¿eh? Porque la lengua es uno de los pecados más brutos de las soceres, ¿no? Estétate atentos con la lengua, oiga, no. No, su santidad, no. ¿Qué quiso decir con eso que son un poco especiales? ¿En qué berenjenal nos hemos metido? Está bien que la palabra suegra, viste, que ya es fea la palabra, pero yo podría decir de mi suegra que es una maravilla, es una mujer sabia, que es una mujer que acompaña. Se cae, además, en todos los clichés, porque habla de la vejez, habla de transitar la ancianidad. Una mujer de 40 años puede ser suegra, puede ser abuela, tranquilamente. Sí, conozco, conozco. Es decir, caer en ese cliché, además, de las suegras, ¿no? De estigmatizar, del pecado de la lengua. Los suegros zafamos. Mire un poquito la lengua propia, ¿no? Zafamos los suegros, pero la verdad es que... Yo he tenido muy buena relación con mis suegras. Pero claro. Mejor con mis suegras que con mis parejas. Me tendría que haber suegra relacionado. Ojo, Ignacio. Es la verdad, ¿qué va a ser? Cuidado, porque hay algunas historias tremendas. Qué bueno, alguno lo condena. En el ámbito policial. Bueno, alguno lo condena a su historia. Yo te voy a decir eso. Qué bárbaro. Muy desafortunado, ¿no? Mi suegra actual es divina. Nasa no dice nada. Nasa está calladita, viste, lo dice Nasa. No, no, no tengo suegra. No, 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 pero soy una muy buena novena. Luis, Luis. Señoras, señoras, hablen con sus hijos, porque Nazarena no tiene suegras. No, güey. Por favor. Bueno, no, por favor. Yo le pondría entre paréntesis por ahora. Pregúntale a Fiasche, que no dice nada. Ahora. Me declare Fiasche. No, no, no. Y Fiasche. Yo quise esa fara, Fiasche. Y vos lo metiste adentro de hoy. Para mí no tiene más valores eso, el Papa, ¿no? Para mí. No, aparte, el Papa solo se refiere a los conflictos de suegra a nuera. Claro. ¿Entendés? O sea, es una de las mujeres. O sea, tuvo comentarios igualmente con respecto a las mujeres, el Papa. A favor de Monseñor Bergoglio, yo creo que quiso poner el tema en el tapete para que las cuidemos a las suegras, para que no las maltratemos. Y en el contexto en que lo contó, yo creo que metió la gamba hasta la rodilla. Sí, está equivocado. La gamba.